Bien, son las dos de la tarde con 16 minutos, dos con 16 minutos, y le agradezco muchísimo esta tarde que nos tomen la llamada Jaime Bustamante, director jurídico de Manpower Group. Este es un grupo, sin duda, muy importante en el país, encargado precisamente de relaciones laborales, y le hemos solicitado platicar con él de un tema que a todos nos importa, que es el outsourcing, debido a que el gobierno mexicano, empezando por el presidente de la República y las cámaras, van a discutir este tema de regular la subcontratación, que además de alguna manera la criminalizan y se han lanzado una serie de señalamientos que verdaderamente espantan, cuando la realidad es que la subcontratación existe en México, pero existe en el mundo, y no todos los que subcontratan lo hacen de una manera delincuencial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para platicar el día de hoy. Platícanos del tema de la subcontratación, del por qué es importante, por cuántos mexicanos están en este sistema, y qué va a suceder ahora con las determinaciones legales que se están previendo ya para el inminente 21. Sí, Fernando, muchas gracias. Mira, la verdad es que es una situación complicada en cuanto a la propuesta, ya que efectivamente, como lo mencionas, es una reforma que pretende eliminar las malas prácticas de la subcontratación, que todos detestamos, las prácticas donde se ha abusado de la figura, afectando derechos de trabajadores, se ha afectado al Estado, ya que no se pagan ni las contribuciones de seguridad social, ni los impuestos adecuados, en algunos casos, y con empresas que disfrazadas como empresas de subcontratación, venden y ofrecen otras cosas totalmente distintas, y que sí tienen una lesión importante para todos los involucrados. La subcontratación legal es una actividad internacional que existe desde hace muchísimas décadas, que nuestro país tiene al menos 50, 55 años ya de existir, y que representa hoy en día un aproximado de 4.6 millones de empleos debidamente remunerados y debidamente legales para los trabajadores. Simplemente, en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que es la asociación que reúne a las 28 empresas más importantes nacionales e internacionales de subcontratación, tenemos promedios mensuales de 170 mil empleados debidamente pagados, con cerca de 300 mil empleos legales al año y que pudieran ser afectados en caso de que pudiera pasar la iniciativa como se ha planteado originalmente. Simplemente, en este año COVID, tenemos aproximadamente 2.192 millones de pesos generados en el periodo agosto del 2020 en cuotas de seguro social y de casi mil millones de pesos en aportaciones al Infonavit, solamente de las empresas incorporadas a esta asociación que te menciono. Entonces, de ese tamaño puede ser el impacto. Estamos platicando con Jaime Bustamante, director jurídico de Manpower Group, hablando del tema de la outsourcing y de las contrataciones. Entendemos entonces que ahí, finalmente, es una práctica que no es, por supuesto, no puede perjuzgarse como delincuencial, es una práctica abierta de una relación que existe entre una empresa que busca a otra que subcontrate, porque así está su esquema de ingeniería financiera o de su trabajo interno. No solamente en México, el propio gobierno, el gobierno federal, tiene subcontrataciones, subcontrataciones, las empresas del gobierno tienen subcontrataciones, los gobiernos de los estados también las tienen. Así es que no habría que empezar prejuzgando el tema. Habría sí que sancionar a los que verdaderamente sí cometen fraude o no pagan los salarios o evitan, eluden el cumplimiento de prestaciones. Por supuesto, siempre hemos manifestado que la subcontratación per se es un incentivo adicional y una forma alternativa de generación de empleo legal. La utilización inadecuada y desvirtuada de la subcontratación, eso es lo que ha lesionado intereses de muchas personas. Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se regule, pero que no se prohíba, que se ajusten los lineamientos, pero que no se restrinja y no se impida el que se generen empleos que tanto necesitamos en un momento en el que estamos viviendo tasas de desempleo arriba del 5.2% a nivel nacional, de acuerdo a datos del INEGI. Entonces, es una contradicción el pensar que sea así. Yo creo que va a haber reflexión en los legisladores para revisar este tema. O sea, sí acepta la regulación, no la criminalización del ejercicio y la prohibición de la subcontratación. Así es. Danos un ejemplo del por qué una empresa recurre a la subcontratación de otra. Mira, son varios, pero principalmente podemos hablar de la simplificación de procesos administrativos, lo cual le permite a la empresa contratante poderse dedicar específicamente a la actividad principal y a lo que en esencia sabe y puede hacer correctamente. La práctica y la administración de los recursos humanos o de la gestión del personal, esa es una actividad especializada que puede quedar en manos de empresas que son subcontratadas para este efecto. Entonces, te da un efecto de eficiencia que puede generar a través de estas eficiencias ahorros en dinero y ahorros en tiempo. Si contratas a la empresa adecuada para esta actividad de administración y de gestión del personal, garantizas el cumplimiento de las leyes y aparte puedes obtener beneficios de carácter fiscal por la contratación de servicios que cumplen al 100% con las obligaciones de ley. Entonces, son varios los beneficios que pueden representar en este sentido. Además, y es algo muy importante y de lo que nadie habla, Fernando, es que a través de estas contrataciones puedes ampliar la cantidad de personal que puede construir. La mayoría de las empresas hoy en día tienen restricciones de presupuesto para contratar de manera directa a mayor cantidad de personas. La utilización de la subcontratación les permite poder contratar a ese grupo adicional de personas con un cumplimiento de las obligaciones legales al 100% y cubrir sus necesidades de producción o sus picos adicionales cíclicos de las temporadas. En fin, es una alternativa adicional de trabajo formal. Bueno, en muchos casos es un tema de servicios, ¿no? Yo, empresa, no soy especialista en esto y tengo que subcontratar a alguien que sí lo sepa hacer. Así es. O sea que, básicamente, Jaime Bustamante, director jurídico de Manpower Group, la intención es que nos quede claro. El asunto no es prejuzgar. No todos los que subcontratan son delincuentes, como se pretende con la ley o con algunos de los puntos de vista de quienes declaran en contra. Ahora, hay gente que subcontrata y es legal, cumple cabalmente con el tema y a los que evaden, a los que no cumplen con los permisos, bueno, pues a esos que los sancione la autoridad, ¿no? Digo, para eso están las leyes. Es correcto. Es un tema de aplicación puntual y oportuna de la ley. Inclusive, bueno, pues se han hecho señalamientos recientemente por parte de diferentes autoridades, específicamente sobre empresas o sobre personas que dicen saber que realizan estas prácticas y que tienen perfectamente identificados, bueno, pues que se actúe con todo el peso de la ley en su contra, ¿no? Pero no afectar a otras empresas que sí cumplen 100% con las obligaciones. Pues, Jaime Bustamante, nos queda claro el asunto. Se tendrá que seguir discutiendo, se tendrá que hablar más claramente del tema y dejarlo así como tú lo planteaste, ¿no? Hay un tema en el cual empresas serias, formales, están ofreciendo este servicio y quienes cumplen cabalmente y sí aceptan la regulación, pero no el hecho de que se quiera desaparecer o que se les juzgue a todos igual y de todos se lleven a cabo calificaciones que no proceden. Es correcto. Yo creo que esa es la esencia de esta situación. Todos estamos de acuerdo en acabar con las prácticas malas, pero no es o no puede ser pretexto para pretender terminar con una actividad totalmente legal. Jaime Bustamante, director jurídico de Manpower Group, como siempre un gusto saludarte, te agradezco mucho estos minutos y estaremos muy atentos a todo lo que pase con este asunto del outsourcing que sin duda se va a seguir discutiendo. Al contrario, Fernando, el agradecido soy yo y gracias a todo tu auditorio por escucharnos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.